... Muy buenas tardes, que estamos aquí en la antesala, en los prolegómenos de la segunda conferencia... ...de aquí el señor abogado, señor letrado, don Pedro López y Martínez. Gracias. Dicen que nunca segundas partes fueron buenas, yo creo que esta va a ser mejor que la primera. Pedro, muy buenas tardes. Hola, Bartolo, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo fue la primera, un poco así? ¿Y qué vas a hablar en la segunda conferencia? La primera, según me han dicho los comentarios, fue agradable, según el sentir del público en general. Y en esta segunda va a ser todavía más agradable, porque los temas que se van a tocar son más bonitos, menos técnicos y, por lo tanto, más tangibles, más del pueblo. Bueno, pues mira, yo me gustaría preguntarte, ¿cuándo se comienza a distinguir el cristianismo de su religión matriz de la otra, del judaísmo? ¿Cuándo comienza? Buena pregunta. Esa pregunta es difícil poner... Es un poco graciosa. Sí, sí. Sin los letrados. Sí. La respuesta exacta no existe. No podemos jamás afirmar que fue en el año 150 o en el año 155 de nuestra era. Como la religión, cuya destinataria son las personas y está formada por personas, es un ente vivo. Es decir, un ente que cada día que va pasando va superando las inclemencias de los tiempos anteriores y se va adaptando a los nuevos tiempos. Por lo tanto, sí te podría decir que a partir de la segunda guerra, de la tercera y definitiva guerra de los judíos contra los romanos, que fue del año 132 al 135, como veremos esta tarde, que desapareció totalmente de la faz de la tierra, por lo menos de la faz de la tierra de Israel, el pueblo judío, y tuvo una diáspora hasta 1948 en que la ONU da el visto bueno al Estado de Israel. Fíjate, son 1813 años los judíos están en una completa diáspora, en virtud de la guerra que perdieron con Adriano en el año 135. Pues bien, a partir de ahí empiezan ya a moverse las cosas, pero te puedo decir que los hechos que acaecieron, que ya empiezan a distinguirse formalmente y materialmente el cristianismo de su matriz, el judaísmo, como bien ha dicho, es en la segunda mitad del siglo II, es decir, entre el 150 y el año 200, podremos decir que en el año 200 el cristianismo ya es una religión propia e independiente del judaísmo. No, que te digo, mientras que estabas ahí hablando, estaba pensando en unas palabras que dijiste tú la semana pasada, me comentaste que, bueno, que había que ver que el cristianismo, la religión católica, por la que entendemos que duplicaba al islam. Bueno, tengo que hacerte una corrección, querido Bartóz. ¿No lo dijiste? Sí, sí, no te dije eso exactamente. Bueno. Es que tú dices que el cristianismo o el catolicismo, el cristianismo es la matriz que engloba a todos los diferentes cristianismos, entre ellos el catolicismo, el protestantismo, los adventistas del séptimo día, es decir, te diré que aproximadamente hay inscritas alrededor de 2.000 asociaciones distintas, todas ellas con base en el cristianismo. Por lo tanto, lo que te estoy diciendo es que el cristianismo como religión tiene dentro de toda su rama y todos sus seguidores un total, te dije, de 2.400 millones de seguidores en todo el mundo. Pero es que también sucede con el islam. El islam es la segunda en esa clasificación con 1.200 millones de seguidores en todo el mundo. No te vayas a creer tú tampoco que el islamismo es una religión unánime donde todos creen lo mismo. No, todos creen en Allah, es cierto, y en el profeta Mahoma, es cierto. Pero dentro de ellos hay una serie de doctrinas, de corrientes doctrinales, de sectas, los sufíes, en fin, los semitas, los que hay muchísimos que no son pacíficos. Dentro de todos, cuando decimos islamismo o cristianismo, englobamos todas aquellas ramas cuya fe es el cristianismo o es el judaísmo. Oye, Pedro, una cosa. ¿Qué hechos importantes nacieron y cuándo y qué ocasionan todo esto? Verás, te he dicho antes que empieza a distinguirse el cristianismo del judaísmo a partir de la segunda mitad del siglo II. Y además, si yo te digo que son hechos banales, es increíble, al igual que todos, porque como todos los grandes hechos, todo empieza. Las grandes guerras siempre han sucedido por un quítame allá esas pajas, por una pequeña tontería. Si yo te digo a ti que la segunda, la tercera y definitiva guerra de los judíos que se alzaron contra los romanos fue porque los mercaderes de Cesarea estaban vendiendo y sacrificando aves frente a una sinagoga. Es decir, y los judíos por religión no pueden ver la sangre porque entendían que la sangre era donde estaba la vida. Si tú me dices que con eso, esa es la espoleta pequeñita que da lugar a una gran guerra, pues te quedas asombrado. Y si tú, si yo te digo a ti que por dos hechos que pueden ser banales para nuestros tiempos, por ejemplo, el cambiar el sábado al domingo, el día de descanso semanal, según los judíos, era y es el sábado. Según los cristianos incipientes de aquella época, también era el sábado el día del descanso. Pues para empezar a diferenciarse lo pusieron el domingo. Esa cosa que nos parece a nosotros una tontería causó un gran rebolo social. Y si te digo que la otra cosa, que fue terrible porque incluso llegó a causar una excomunión, de toda la iglesia occidental, ojo, de todas las iglesias occidentales que representaban más del 90% de ese cristianismo incipiente del siglo II. Segundo, pues bien, ese fue el cambio de ficha de la Pascua, cambio de ficha y de sentido. Cambiar esas dos cosas, u otras cualquier cosa, como por ejemplo, en el año 178, que le dan de comer los romanos a unas personas para saber si son cristianos o no. morcillas y ellos las rechazan porque son alimentos impuros, entiéndase que las morcillas están hechas de sangre, claro. Y entonces esa fue la causa por la cual delataron a las personas que eran cristianas, porque lógicamente a ti que te van a matar, tú lo vas a decir en un principio que eres cristiano, pero si te dan de comer cosas impuras, a lo mejor te lo piensan. Y esas pequeñas cosas fueron las que dieron lugar a los grandes cambios y a la separación y a la distinción entre el cristianismo y el judaísmo. Pedro, como podría estar preguntándote muchas cosas, pero yo, así como tú me has dicho que esto se lo va a hablar llanamente a las personas para que lo entendamos todos, los que no leemos el boletín oficial del Estado a diario como yo lo leo, o como tú lo lees, ¿Aquí hay culpables? ¿Quiénes fueron? No, no hay culpables. Sencillamente, cuando una persona tiene fe en una cosa, te diré un hecho muy sencillo. Si tú tienes fe en el Real Madrid o en el Barcelona y quieres en él, aunque pierda, aunque... Yo no, en el Olímpico. Bueno, si tú eres del Olímpico y tienes fe en el Olímpico, aunque vaya el tercero por la cola y en estos momentos está en situación de defender, a pesar de eso tú tienes fe en él y sigues creyendo. No puedes echar la culpa a nadie. ¿Qué culpa le vamos a echar si en el mundo oriental, en aquellos momentos del siglo I y del siglo II, unos pensaban una cosa y otros pensaban otra cosa? Y te diré que el judaísmo y el cristianismo de aquella época, si lo trasladáramos intactos al siglo XXI, nos reíamos de aquellas teorías, de aquellas fes. Nos reiríamos un poco. Pero que muchísimas gracias. Y la tercera, mejor que la segunda. No te quepa la menor duda. Así será. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, para que vean ustedes que sin ser teólogo, sin ser religioso totalmente con sotana, sabe de cristianismo una brutalidad. Queden con Dios.